¿Quién era? ¿Quién era la persona que desviaba estos fondos o hacía desviar estos fondos? Horacio Rey. Horacio Rey era el ex secretario general de Chaco, hoy está en cana. Este tipo hoy está preso, ¿sí? Te estoy dando el marco de lo que vas a escuchar en unos segundos nada más. Por eso te decía que el sistema político se está cayendo gracias a que la pastilla está haciendo agua porque siempre lo compraron a los jueces y a los fiscales. Las autoridades institucionales del norte, esto también es muy importante que sepan de esa empresa que había constituido en el Estado junto a un puñadito de privados. Sergio Esnada, lo vas a escuchar en el audio, que era el presidente. Eduardo Morina, vicepresidente. Y Zavalza, que era el director. Estos dos tienen la causa elevada de juicio y pueden terminar presos junto a Rey. Los fiscales que investigan esta causa, también es importante que lo sepas. Son tres fiscales, es tan importante la causa que había tres fiscales. Graciela Griffith, Lucio Otero y Nerya Villalba. Quédate con Lucio Otero. Y finalmente vamos a conocer al jefe de los fiscales, que es quien le envía un mensaje a uno de los diputados, se llama Jorge Canteos, este es el que maneja la justicia, las investigaciones judiciales en Chaco. Este tipo habla con una de las personas que recién había diputado, funcionario provincial. y dice que ya tenía arreglada la causa, que ya habían arreglado a los fiscales de la causa. Escuchame. Recién termino de enterarme por Lucio Otero, de que hay una situación para la detención de imputados para el ANAC y vos. La verdad que yo no sabía, noche a la medirada, una de las mañanas me llamó el nano Samarsa y me preguntó, yo no tenía ni idea, recién termino de confirmar, es sin detención, sin órgano de detención. Bueno, te pido que vaya a tránsito y más con toda tu documentación. Creo que es la presión de dos o tres medios sobre este chico y que tiene una decisión unilateral de él. Y yo a las diez de mis medios me voy a reunir con ellos, porque quiero ver de qué es tan algo se trata. Porque en lugar de cerrar la causa como habíamos acordado, de dar la causa a juicio, siguen saliendo para todos lados. Así que tranquilo nomás, porque de última vez una declaración y más no pasa nada.